gracias caroline gracias a los amigos que están ahí fijos como cada día a esta hora extremo a extremo la mejor opción televisiva desde república dominicana y para todo el mundo gracias por siempre darnos seguimiento en nuestras redes sociales arroba robert sánchez rd robert sánchez rd tanto en twitter como en instagram ahí podemos establecer comunicación es bien fácil robert sánchez rd en twitter e instagram esta empresa medios telemicro ha decidido brindarle al país cada año la fiesta de aniversario que es un evento que en toda latinoamérica y el caribe es el único con esos estándares de calidad de manera gratuita varias personas que me conocen amigos se me han acercado pidiéndome boletas y a la última persona que se me acercó de una manera en un tono quizá que no es el más normal le dije que no puede ser que en medio telemicro luego de que explicó que es bien fácil era bien fácil venir a las instalaciones tu cédula y te dan tus dos boletas a por la gente quiere que tú le de boleta ese es un evento que si se fuera a cobrar una boleta costará ahí por la magnitud del evento de dos a tres mil pesos una boleta normal entonces cuando una empresa que muestra te brinda un evento así gratis que te cuesta venir de una manera organizada como vino muchas personas como vinieron decenas de miles de personas a buscar su boleta a robert consigue me escribió un amigo robert yo necesito 12 boletas pero por favor yo no tengo media yo no tengo media boleta de eso así que yo la quiero alante yo la quiero al lado de un media señores pero por favor por favor por favor un evento como ese la gente debería asistir como vinieron todo el que vino hacer su fila organizada recibía su boleta conmigo no cuenten con boleta por favor no me escriban para eso hace unos días hablábamos aquí sobre tulile que tiene un tema llamado se tiran los monos y bueno hicimos un comentario sobre el tema sin embargo en la ciudad nueva york ha calado muy bien y vi por ahí me envió tulile un vídeo de cómo están en las discotecas de nueva york reaccionando con el tema se tiran los monos del rey tulile así que bueno tulile tú sabes que lo que te tengo es cariño que el comentario que hicimos aquí fue con con todo el respeto debido pero ahí está tulile parece que le está yendo muy bien con este tema se tiran los monos en la ciudad nueva york así que felicidades a tulile que siga para adelante él sabe que siempre lo que hemos dicho aquí ha sido para que él para que él siga hacia adelante saludos y felicidades para mi hermano tulile en la ciudad nueva york no todo es malo y no todo es fuego cuando un artista como alguien hace algo bien bueno pero no se debe decir yo quiero aplaudir y que tele vida me lance un aplauso ahí para la materialista y es que y como la materialista de una manera humilde le reconoció el presidente de la comisión a jm hidalgo que su tema tiene algunas partes descompuestas y que ella con mucha humildad va a enmendar eso no todo es malo no todo es fuego cuando un artista tiene la humildad que tuvo la materialista bueno hay que reconocerlo ya dijo no 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 yo reconozco que me excedí en una parte del tema y lo voy a corregir esa debe ser la actitud y no la actitud arrogante que están utilizando muchos exponentes urbanos yo estoy sorprendido yo que tengo 17 años en el medio yo lo he visto a todos nacer a los exponentes urbanos y este programa que ha sido la mayor plataforma para los artistas de república dominicana aquí artista nuevo artistas establecidos todos ha utilizado la plataforma desde extremo a extremo y los exponentes urbanos incluyendo a san don miguelo que es san don miguelo que ahí vi diciéndole a michael michael y no te estoy buscando el número mío a mí no me llame donde tú me veas no me salude pero quien te dijo a ti que hay que saludarte tú y yo veo esos exponentes urbanos y si me saludo no lo saludo si no no lo saludo pero así veo otros exponentes urbanos que solo quieren que tú reacciones y que le diga le tira le lance flores nadie es más sensible aquí que los exponentes urbanos inmediatamente te entran yo si estoy preparado para que me entre yo no tengo problema con eso entonces la sociedad dominicana comunicadores como michael por ejemplo en el caso nuestro que quienes estamos con la responsabilidad de comunicar ante un medio y con un micrófono en las manos fijemos nuestra posición y lo que está mal se diga ah entonces cuando tú dices algo emite tu opinión te entran pero si tú no dices la cosa lo que tú entiendes que está mal ah pero ese tipo no dice nada y entonces que hacemos este medio de extremo a extremo que es el único programa de cuatro horas diarias de televisión en la república dominicana va a continuar apoyando los exponentes urbanos aquí no hay problema con ninguno de ellos ahora bien hace unos años que medios telemicro decidió asumir que aquí se va a promover la calidad aquí se va a promover la calidad y esos exponentes urbanos saben muy bien que esta plataforma ha sido la ideal para escenar sus videos si se van de gira es aquí que la anuncian pues si se van de gira donde la van a anunciar es aquí y entonces aquí somos aliados de ustedes si pero no sean tan sensible no se crean dioses que ustedes lo que se crean dioses vinieron aquí buscando una oportunidad a todos entonces vamos 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 también a poner las cosas en su lugar por favor república dominicana tiene pocos artistas de origen dominicano como es el caso de romeo santos de una connotación internacional tan grande hoy en día romeo santos es de los artistas de habla hispana de mayor éxito en los últimos 10 años y nos sentimos muy orgullosos cada vez que romeo santos dice que es de república dominicana que bien se siente uno cuando ve eso de romeo santos sin embargo romeo que es el presidente de rock nation la división latina de la disquera de jc rock nation latina como él es el rey de la bachata de kims todo el mundo ha esperado que romeo firme un bachatero porque quien tiene una plataforma mayor que la que tiene romeo santos para firmar por ejemplo un bachatero dominicano los bachatero dominicano más reciente los que los más recientes en pegadas real es elvis martínez que celebró 20 años y oscar zarante que tiene 18 años de carrera luego el caso de romeo santos y prince royce que de hecho ya no está en bachata ahora está en trap o sea salió del mercado también entonces romeo tiene una gran oportunidad de por ejemplo a un joel santos romeo apadrinarlo porque como él ha visto el éxito que logra la bachata a nivel internacional él tiene una gran plataforma hoy en día romeo y es de apoyar a nuevos exponentes de la bachata así que romeo mete mano que tú estás a tiempo apoya a dos o tres muchachos aquí hay muchísimos muchachos con condiciones es cierto que firmó a moza de la para y que bueno pero de tu género de la bachata es necesario también que romeo con su plataforma pueda firmar uno que otros artistas como de manera responsable le hemos dado seguimiento a lo que está pasando con los músicos de república dominicana muchos músicos han tenido la valentía de apoyar lo que hemos dicho aquí en este segmento y de hecho de publicarlo en sus redes otros se me han acercado y me han dicho robert te apoyo pero no lo puedo publicar porque me cancelan porque los músicos muchos de ellos lo que no tienen es valor valor decisión una importante agrupación merenguera de la república dominicana le ha enviado un documento a sus músicos el cual me llegó a mí lo voy a colocar aquí donde le está exigiendo a los músicos esa empresa que está ahí que los músicos le firmen un descargo los músicos si quieren seguir tocando en esa orquesta merenguera le tiene que firmar un descargo renunciando a todos los derechos que tiene la empresa de cumplir con el músico yo quiero decirle a los músicos de esa empresa y esa agrupación merenguera tanto la líder de la agrupación como su manejador son gente que yo quiero y aprecio pero yo no apoyo eso y quiero decirle a los músicos que no caigan en ese error de firmar ese documento y que de descargo que es eso usted no quiere un músico usted lo cancela y pasó ¿a quién le estará dando seguimiento a eso? orquesta por orquesta ahí me llamaron que Carlito Valenzuela y Quinito se sintieron mal conmigo yo no tengo problema yo le agradezco bastante de hecho yo trabajé en la empresa de Quinito Méndez una gran oportunidad que Michael Miguel me recomendó estaré eternamente agradecido pero eso no quiere decir que yo de por vida si Quinito hace algo mal yo me quede o no es así yo tengo suficiente carácter aquí para decir lo que sea así que Carlito Valenzuela ten carácter y llámame a mí carácter felicidades a Luz García regresa con los cuerpos hot la gente entiende que es un concepto un tanto desgastado el de los cuerpos hot sin embargo eso le da vida a la farándula los cuerpos hot vienen ahora con una edición más internacional que nunca dentro de los internacionales vemos ahí a una Ana Bárbara Leslie Grace entre otros y dominicanos residentes en el extranjero como María de la Encarnación, Francisca Lachapel entre otros así es que aunque muchos dicen que está un tanto desgastado el concepto yo le digo a Luz que siga hacia adelante porque es una marca que le ha funcionado de los cuerpos hot a Luz García hemos llegado a la parte final por este día sin embargo no quiero finalizar el segmento sin referirme a Claudia Pérez la Tora y lo quiero hacer muy en serio quienes le han dado seguimiento a esta señora han visto el nivel de irresponsabilidad de la Tora se hace una denuncia no la sustenta se difama no lo sustenta en el caso mío un supuesto empleado de una supuesta aerolínea de Nueva York le envió una supuesta información mía la cual como yo casi no viajo no frecuento viajar yo estoy indagando voy a dar con ese supuesto empleado y con esa supuesta aerolínea y le voy a dar seguimiento y prepara a ti empleado tú vas a tener que demostrar entonces la Tora de una manera irresponsable le dije en el día de ayer que le dé seguimiento a ese caso y que muestre las pruebas Tora yo domino datos tuyos yo no lo voy a exponer aquí pero te he demostrado que lo menos que te tengo es miedo miedo no tengo parte final por este día seguimos